Bueno, mi nombre es Andrés Suárez y antes que nada agradezco a la Comisión de Derechos Humanos por haber realizado este concurso y haber valorado mi trabajo como algo de calidad y convocarme el día de hoy. A la familia Radilla por su ejemplo de coraje, fortaleza y su voz implacable. Al jurado en especial, Anita Tiyux, cuya música y poesía ha sido para mí un ejemplo de gran inspiración. A la gente aquí presente, esta canción la compuse y la escribí al estilo antiguo, con velitas, prendiendo una vela y al sonido, arrullado por el sonido de los grillos. Quiero dedicar esta canción a mi familia, en especial a mi hijo, Lautaro, las nuevas generaciones. Quiero levantar la voz en contra de la represión, soy músico callejero y la he vivido. Que la música y su intención cobre vida en esta Latinoamérica que llora lágrimas de tristeza y revolución. Esta va para todos los luchadores sociales que dieron su vida por sus ideales. Los desaparecidos y toda la gente que ha tenido una pérdida. Hoy los artistas tenemos una doble obligación social y política por aquellos que permanecieron indiferentes. Esta canción va para los obreros que mantienen viva esta industria del país. A mis hermanos de Latinoamérica, a los chilenos, a mis hermanos argentinos, a mis hermanos bolivianos, a mis hermanos venezolanos, a mis hermanos palestinos. Basta represión y abusos de autoridad. Estamos aquí y tenemos un mensaje para la humanidad. Y unimos nuestra voz para que seamos escuchados. Por eso, con fuerza, valor y coraje, hemos trabajado nuestra mente, nuestro espíritu, para primero cambiar nosotros y después cambiar el mundo. Rompamos las creencias huecas y obsoletas de que unos somos más que otros por nuestro color de piel, por las posiciones, estatus social o simplemente por pensar diferente. Todos tenemos el derecho a vivir en paz y expresarnos libremente. Hoy la voz del pueblo es una voz y esta voz será escuchada. Hoy la voz del pueblo es una voz y será respetada. Más música, menos violencia. Quiero cantar un corrido, se lo dedico a mi padre, él es Rosendo Radilla, un luchador incansable. Siempre al lado del pueblo, por mejores condiciones, luchó contra las injusticias de los gobiernos opresores. Líder de la costa grande, del estado de guerrero, en un retén militar, lo tomaron prisionero. Desaparición forzada, delito internacional, México no lo castiga, por pura complicidad. Desaparición forzada, delito internacional, México no lo castiga, por pura complicidad. La defensa nacional al pueblo lo atacó y las demandas sociales con balas solucionó. México lindo y qué herido, nidito de impunidad, tanta sangre derramada. Tú no lo puedes cambiar, el terrorismo de estado, el pueblo no va a olvidar. Esas heridas no cierran, no van a cicatrizar. Por buscar la democracia, el pueblo fue reprimido, algunos asesinados, otros desaparecidos. Yo ya me voy y me despido, no se les vaya a olvidar. Como el caso de mi padre, hay mil trescientos más. Cuarenta y tres, sesenta y ocho, números que nos recuerdan un poco de cómo fue, de cómo ha sido. Cómo el jodido sigue más jodido, mientras algunos se han enriquecido, manteniendo al pueblo bien reprimido. Los guerrilleros desaparecidos y más de mil feminicidios. Y las familias que lloran un río en un lamento hacia el vacío. Pero es que aquí no pasa nada, aunque todo nos lleva a la chingada. En esta historia manipulada, siempre alterada, integrada en libros que no dicen nada. De cómo la revolución fue silenciada, de cómo la revolución fue silenciada, por la fuerza militar armada. La delincuencia que está organizada, y a diario paga, y a su tajada. Pero aunque la verdad quiera ser enterrada, la autodefensa ya está organizada. El pueblo ya no le teme a nada, no, ya no. Hasta que sus demandas sean escuchadas, la guerrilla sigue, la lucha no acaba. Arriba el pueblo, que se proclama, ante la injusticia que lo esclavizaba. Arriba el pueblo, que se proclama, defensor de esa, su tierra amada. ¡Por esta vez la voz del pueblo es una voz y esta voz será escuchada! Por esta vez la voz del pueblo es una voz y esta voz no será callada. Por esta vez la voz del pueblo es una voz y esta voz será respetada. ¿Cuántos tendrán que morir? Para que el pueblo sea libre al fin Cuantos van a asesinar Para que tú puedas vivir en paz En paz Yo ya me voy y me despido No se les vaya a olvidar Como el caso de mi padre Hay mil trescientos más Que la música cante lo que ella calle calla Resistencia Yo soy Andreson y esta es mi guitarra mágica Me pueden buscar en los medios Es un placer estar aquí Mi recompensa es que me hayan dejado este espacio Para hablar y sacar la voz Tengo un disco a la venta Si alguien gusta puede pasar Aprovechando este espacio Que siga la revolución La revolución del pensamiento Gracias 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 Gracias